Con su hitazo Copo, copo El hitazo de derecho Copo, copo Y después tenemos Esto es una fiesta Un boliche Es un boliche Esto es una fiesta, digo Este es un boliche Y chiquitito Un boliche Firmala pesca Firmala pesca Esto es yo chavo, estoy despenado, verá Hola amigos, ¿cómo andan todos? Estamos en un nuevo video Acá estamos en el taque, ahí taque Estamos despenados, pero estamos acá, firma la pesca Estamos todos despenados, mirá Con los rulos Esta es la carpita que sacaste ayer, ¿no? Allá sacamos la carpita, ahí en baradero la trajimos para comer Así que bueno, arrancamos el video el día de hoy Así lo arrancamos La parrilla Con queso Con todo completo Así que muy buena Bueno, arrancamos este video de Elcina La tercera parte Ahí con el taque Si es una carpa que sacamos ayer Bueno, arrancamos el video de taque Espectacular, la verdad que muy bueno Está para comer Denle me gusta y suscríbanse, ¿no? Si, denle me gusta y suscríbanse Y denle a like, ¿no? Vamos Así crecemos más, gracias a ustedes Todos los días estamos creciendo Ya pasamos los 60.000, ¿eh? Ya pasamos los 60.000, así que con el momento viene el premio, ¿no? Vamos, listo, arrancamos el video de hoy Chau Gracias a todos Y gracias por el aguante Chau Chau Ven a la pesca Hola amigos, ¿cómo andan todos? Ya estamos en un nuevo video para el canal de ZazPesca Hoy estamos en la segunda parte Del video de la pesca canalsina Así que bueno, arrancamos con esta segunda parte Esperemos que les guste Acuérdense de darle un me gusta al video De suscribirse al canal Que con eso nos ayudan un montón Y bueno, vamos con el video del día de hoy Chau Bueno amigos, vamos a arrancar la pesca La pesca nocturna La tercera parte ya Porque la verdad que grabamos un montón Hubieron un montón de capturas Así que bueno, pueden ver los otros dos videos anteriores Donde también tuvimos un montón de capturas Así que bueno, arrancamos con la pesca del día de hoy Vamos Ahí me parece que tenemos un pique Tenemos un pique, tenemos un pique ¿Está? Chau, esta tiene 10 Chau, esta tiene 10 La levantamos y Se la mostramos Mirá lo que hace 10 kilos, vamos 10 kilos 62 Pasé el récord Pasé el récord, ¿verdad? Pasé el récord Vamos Vamos, eh Un kilo y medio más, récord, récord acá, Darío 10 kilos Impresionante, Darío 10 kilos, 10 kilos, vamos La más grande del día de hoy La más pesada Arriba La copiada más rara que vi en mi vida Arriba Bueno amigos, ahí está Al fin, al fin arrancó mi suerte La verdad que estuve una hora Eh, una hora Estuve un día No tuvimos ni un pique De carpa Y bueno, y ahora Después de las 12 Tuvimos 3 Así que bueno Espectacular Espectacular Esta es la carpa número 22 23 Terrible ¿23? Sí, más o menos Así que espectacular Y aparte son todas grandes Todas grandes Esta está linda No es muy grande pero Digo, de tener Si, de tranquilito De tener Más o menos Aparte No es muy grande Como que ya estamos re ¿Viste la aleta? Toda comida Esta también es pariente de Ciali Cortita Se ve que se volvió a salir Se ve que se ve Una campana ¿Una campana? Bueno, volvemos rápido Se va el agua la carpita Está medio complicado Pero bueno Hacemos lo posible Bueno, vamos nosotros ¿O se va la carpa? Igual acá hay una barranca De 5 metros ahí Más o menos Así que No sé si va No sufre Ahí está Miren que lindo Oh No me empapó Me empapó Vamos, güey Vamos Otro pique más, Darío Otro pique más, a ver A ver si quiere llevar Este está en serio Lleva, lleva Mira Mira Está bueno, man Te dije Está bien ¿Y de hecho? Bien o bien Darío me dice Clávala, clávala Yo no estaba seguro Pero tenía razón nomás Encima está hasta acá Cerquita porque no llego Llevo con la caña Está enojado Viste porque está acá nomás Una fiesta, Darío, ¿no? Una fiesta Impresionante Impresionante Queremos dormir un rato Y no No, no nos deja Ahí viene Ahí viene Está enojado, eh Está re enojado Ahí viene Dale El palo, el palo Ahí está Ahí está Ahí viene Se acaba allá Anda para allá ¿Dónde? Ahí se enganchó ahí Eh Pegarle un golpecito para arriba Para ver que se enganchó ahí Ahí está Ahí está Al revés Claro ¿Dentro? Ahí está ¡Oh! ¡Darío! Se complicó por un palo ahí Que nos jodió Unas raíces ahí, ¿no? Unas raíces, creo Ahí está Vamos Ahí se la mostramos mejor Vamos a pesar la carpita Ya está pesando Darío Tenemos la carpa en el aire Hay que soportar el dedo Está ahí justo en 10 casi 9,700 Ahí está 9,700 Se va al agua ¿Cuál es esta? ¿Qué número es? Esta es la número 26, 27, ¿no? 10 kilos 10 kilos y algo Yo remontea Estoy remontando Estoy remontando, eh Vamos, becho Al agua Ahí está Vamos al agua Terrible, escarpones, loco No, chica Está bajando, becho Ahí se va Bueno, decimos, becho Felicitaciones Vamos por más Bueno, amigos Acá seguimos Pescando Son casi las 5 de la mañana La verdad que una pesca Impresionante La de hoy Acá vamos a ir a volver a tirar con tripa de pollo Acá en una curva Estoy tirando unas bollas Para tarucha Y tuve pique Una me cortó la bolla Y la otra me la llevó abajo de los juncos Y ahí La traje y ya no tenía carnava Así que fueron piques de taru Ahí volví a tirar Así que bueno, vamos a ver qué pasa Pero las carpas la verdad que están con todo Sin duda una pesca Impresionante Una de las pescas De las mejores del año Por lo menos para mí La verdad que terrible Aunque yo estuve un día sin ni un pique Y recién ahora Ya saqué 5 Saqué 5 ahora De estas últimas horas Pero después Ayer no tuve ni un pique Si vos rotó algo no ya va a estar ¿Eh? Si, si, ya está Por favor Ya está, ¿no? Recién acuéramos, Simán Acuérdense que si les gusta el video Denle un me gusta Y suscríbanse al canal Que con eso nos ayudan un montón La que más me peleó por ahora Bueno, le dimos una chance Y se nos soltó Le dimos una chance de ir a la carpita Recién linda, ¿eh? Si, estaba linda Era una de las que más me había peleado Pero están picando al toque Acá seguimos con la pesca, amigos La verdad que una pesca Impresionante Ahí estamos conectando de nuevo El agua para el mate Un fueguito Y bueno, ahí volví a tirar las cañas Al fin, al fin tuve suerte Después de un día No tuve ni un pique Y ahora arrancó Así que bueno, acá seguimos Pesca nocturna Salió otra ahí De Johnny Esta promete ser la más grande Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba Ahí está Ahí va de nuevo 11, 100 11 11 11 para él 11, 0, 8 Vamos Está gordo, llena de tripa Se va, se va, se va Terrible pesca Ahí se planchó Otra carpa más 9, 9,5 kilos por ahí Ahí se va la carpita de Darío del agua Vamos Nos vemos Chau Vamos Seguimos 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 Un pique Tenemos un pique Ya está, ¿no? Sí, ya está ¿Qué hora son? Las 5 más o menos Las 5 ya Ah, me pegó una corrida ¿Y esta la H? Para mí sí Parece que no Parece que no, güey Vamos Bien, me he hecho bien Ahí está La carpita de Becho Vamos ¿Está linda? Está linda, sí Bien, me he hecho Vamos Ahí está la carpa Hermosa, ¿eh? Está linda A ver No peleó mucho, pero Está linda la carpita Bien, me he hecho Felicitaciones Está medio alto, pero bueno No queda otra Bueno, amigos Acá está amaneciendo Acá estamos con Darío Firme, firme ¿Cómo, gente? No dormimos casi, ¿eh? No, nada, nada Ahí, uno Cada 20 minutos Y Becho estaba full Fue la madrugada de Becho Pero igual Estuvo bueno Porque Varios movimientos Sí Pique fuerte No nos dejó dormir Son chiquitos Estos carpa grandes No nos dejó dormir Son 8 kilos para arriba El bagre está ausente Igual, ¿no? El patí Para aquellos que proban Claro Según la gente va a preguntar Todo carpa, todo carpa No, también estamos probando Para el bagre Para la tarucha Pero está difícil Tarucha tuvo unos piques Allá con boya Me cortó una boya Y después La otra me enganchó Ajo con cosas Pero Pero después Está flojo la tarucha Y el bagre Sacó un amarillo lindo Lo fritamos Ahí está, mirá Quedaron para ver la tarde Y Después Los blanquitos ¿Cómo ven? Los porteños Los porteños ¿Vieja? ¿Tres viejas? Vieja la vieja Bueno, olvidamos la vieja ¿Y cuántas carpas? No nos dan los dedos Uno, dos, tres Llevamos más de veinte Más de veinticinco Veintiséis Sí Yo voy Seis Yo tres No, más Tengo cuatro Cuatro y dos Con la caña de Johnny Ah, cierto Así que yo hago como siete También te haré Sí Johnny Va como unas trece ¿No? Sí, Johnny nos pasó 13, 14 billones Así que bueno Vamos a ver Qué pasan estas últimas Ahora que nos quedan Tercer y último día Con tripa de pollo No pasa nada Con lombriz tampoco Así que bueno Vamos a ver qué más sale Estamos acá en la curva Mira tirar esta canita acá De la curva Que hace para allá Y más adelante Está donde embarcamos Espectacular Bueno Vamos a ver si agarramos Algún moncholo acá O algún bagre amarillo Hondísimo Ahí está Bueno Si les está gustando el video Amigos Denle me gusta Suscríbanse Compartan ahí el video Que es totalmente gratis Así que bueno Con eso Nos dan una gran ayuda Bueno Vamos a ver qué más sale hoy Último día Como les dije recién Vamos a quedar hasta Últimas horas de la tarde Y después ya nos volvemos para casa Bueno Vamos a buscar un poco de madera Para arreglar el fuego Y empezar de nuevo A tirar las cañas Tire por tirar el mojarrero En el primer tiro Un pez de rey Estaba durmiendo Bueno amigos Vamos a devolver el pez al agua Antes que se muera Con el mojarrero Sé que muchos no lo van a querer Pero bueno Fue así Tiré el mojarrero Estaba medio dormido No sé si voy a tirar el mojarrero Voy a tirar el mojarrero Y saco alguna mojarra En el primer tiro Pac pez de rey Estaba perdido Comiendo mojarrita Porque después no apareció Ninguno más Tiré pasternoster Todo pero no Vamos a ver si quiero arrancar Por eso todos lo están esperando Mojarrita Ahí estamos una mojarrita Estaba re perdido el pez de rey Bueno ahí ya que salió Un pejerrey con el mojarrero Ahí le mandamos una pasternoster Con mojarrita Para mí vino ese pejerrey A comer la mojarrita Acá a la costa Y en el primer tiro Que hice Estaba medio dormido Me picó ahí Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a eso Quiero escucharle eso Con el clásico De los primos Acá la fresa re gura ¡Hop! ¡No! ¡No! ¡Está re pegada! Acá no va ¿Estás conocido? ¿Me picaste con el poquito? Sí, porque no sé O le fue con esto Me había cortado un poco El pique ¿Hace cuánto estaba eso? Una hora y cuarto Por ahora no pelea nada Ahí empiezo a pelear Ahí empiezo a pelear ¿Se enoja ahorita acá? Sí Más o menos Porque con la chicharra No deja mucho Medio dura Es linda, ¿no? Medio dura la chicharra Grandecita, ¿eh? Vamos a ver Exactamente ¿Se le escapó? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Darío! ¡Vamos a cabrarse! ¡Ven, no! ¡Vamos a cabrarse! ¡Vamos a cabrarse! Bueno ahí lo va a pesar Darío Está linda, capaz que 8 o 9 tenga 10 10 10 600 Ahí está A ver 10 A ver, me voy a ver cerca Ahí está 10 600 Casi 600 10 600 ¿Por un...? 10 600 Ahí está, amigos Otra carpita Hermosa Está bastante entera Bueno 10 kilos 200 Linda, ¿eh? La más grande para mí, ¿eh? Ahí está dedicada ya a todos los... Hacen el aguante siempre Así que bueno Se va al agua la carpita Hermosa La más grande para mí, ¿eh? La más grande para mí, ¿eh? Siempre con las líneas M y M Terrible chancha No, ¿cómo es eso? No, no, una locura Mirá lo que es ese lomo No se mide la magnitud, pero es inmensa La cola esa, mirá lo que es esa cola Acá, bestia verde acá, che Uff Esta debe ser chiquitita con la bestia Vamos a volver por la revancha, ¿no? Tiene que haber una bestia grande Si Ahí está Dale, la más Y se fue Faaaa Bien, guay, felicitaciones, guay Vamos Bueno, mientras comemos acá Un chanchito Ahí estuvo Johnny un piquero Copo Copo ¿Qué va? Pacho, 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 pacho La llevo Arriba Arriba lo que van para... Arriba lo que van para... Arriba lo que van para... Número 32 Ah, se hacía Número 30 Hay otra Ya está A ver No hay... Bueno, hay otra Qué... Dijo Sí Más Acá Dijo Pacho ¿Está? ¡Copo! 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 Esa es grande Tiene una para atrás Perdió eh Estaba dormido eh Estaba cabeceando en la silla 10 10,600 9,400 10,600 10,600 10,600 10,600 10,000 11,000 10,000 10,500 Bueno amigos, vamos finalizando la pesca del día de hoy La verdad que fue una pesca impresionante, como vieron en las imágenes anteriores Seguramente habrá salido 2 o 3 videos de esta pesca Porque grabamos un montón Fueron mucha captura Eso que no grabamos toda la captura Grabamos un poco más de la mitad Así que bueno, esperemos que les haya gustado este video Que les haya gustado el lugar este Que está espectacular, muy lindo lugar Acuérdense que el que quiera venir En la descripción va a estar el número de teléfono De la dueña del lugar Así que bueno, esperemos que les haya gustado este video Acuérdense darle un me gusta De suscribirse al canal, que con eso nos ayudan un montón Es totalmente gratis Y bueno, suscríbanse, denle un me gusta Que no cuesta nada Así que bueno, compartan el video también Que nos ayuda un montón Acuérdense que tenemos Instagram, tenemos Facebook Los dos como ZazPesca Ahí nos van a poder encontrar también Acuérdense de pasar por el canal de Johnny Pesca, Devolución y Naturaleza en Youtube Así que bueno, un abrazo a todos, muchas gracias Y nos veremos en el próximo video de ZazPesca Chau Después los contactos para venir a este lugar Van a estar ahí en la descripción El número de Whatsapp O va a estar apareciendo el número de Whatsapp En la pantalla De los dueños de este lugar ¡Firma la pesca! 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 ¡Firma la pesca!